Tanto tienes, tanto vales Nada tienes, nada vales Es un dicho conocido que refleja una verdad Quisiera no tener nada y ver si yo te intereso Porque a mi todos me han dicho Que siempre has tenido un precio Hay mujeres que tan solo van en busca de placeres Ellas ven de su cariño Nadie sabe su destino Mujeres que buscan oro De mí obtienen el desprecio A amor puro y verdadero Los hombres y lo que quiero Tanto tienes, tanto vales Nada tienes, nada vales Tanto tienes, tanto vales Nada tienes, nada vales Quisiera no tener nada y ver si yo te intereso Porque a mi todos me han dicho Que siempre han tenido un precio Tanto tienes, tanto vales Nada tienes, nada vales Tanto tienes, tanto vales Nada tienes, nada vales Mujeres que buscan oro Mujeres que buscan oro De mí obtienen el desprecio Amor puro y verdadero Lo que ofrezco y lo que quiero Tanto tienes, tanto vales Nada tienes, nada vales Tanto tienes, tanto vales Nada tienes, nada vales Y pon la olla Que yo te pongo el fuego Amachinea El día El día ¡Volamos allí! ¡Orquesta! ¡Volamos allí! A mí tú me abandonaste Tanto tienes, tanto vales nada Tienes, nada vales Tanto tienes, tanto vales nada Tienes, nada vales Quisiera no tener nada Y ver si yo te intereso Porque a mí todos me han dicho Que siempre has tenido un precio Tanto tienes, tanto vales nada Tienes, nada vales Tanto tienes, tanto vales nada Tienes, nada vales ¡Volamos allí! ¡Orquesta!